Vamos a hacer silencio todos, como si estuviéramos rezando, a ver, silencio, 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 como si estuviéramos rezando, silencio, silencio. Y vamos a decirle al Señor, después de todos estos testimonios, gracias Señor, gracias. Yo les voy a hacer unas preguntas, a ver, ¿hemos aprovechado la misión para convertirnos, sí o no? ¿Hemos mejorado la formación personal, formarnos a muchos otros para que sean evangelizadores? ¿Han perdido el miedo a evangelizar? Aquí dicen que no lo han perdido. No, no lo han perdido. Tenemos entonces que continuar perdiendo el miedo de evangelizar, de llevar a Cristo a las demás. ¿Han tenido iniciativas pastorales para evangelizar, sí o no? Claro que sí. Entonces vamos bien. Entonces hoy concluimos un periodo. Este periodo es el periodo de la misión continental evangelizadora. Tres años, oigan bien, tres años de formación, tres años de aceleración, tres años en los que hemos imprimido, impreso un paso mayor en la evangelización para llevar a Jesucristo a los más alejados. Esto es algo maravilloso. ¿Están comprometidos con Cristo, sí o no? Sí. ¿Están comprometidos con la evangelización, sí o no? Sí. Entonces hemos realizado la misión continental evangelizadora y hemos crecido en la familia evangelizadora y hemos llevado a Cristo a muchas personas. Los testimonios son maravillosos. Estos son unos pocos. En el fondo nos hemos renovado, oiganlo bien, renovado en la fe. Hemos participado más en los sacramentos de la iglesia, en el bautismo, en la eucaristía. Hemos invitado a mucha gente a que se acerque al bautismo, a la eucaristía dominical, a la santificación de lo que hay en el matricorio. ¡Qué maravilla! A ver todos, gracias, señor, gracias. Gracias, señor, gracias.